Cuando parecía que el madridismo ya veía la luz al final del túnel con Eden Hazard, se acaba de conocer que el belga se ha lesionado y parece que es una rotura fibrilar grave que le dejaría en el dique seco al menos un mes, lo que significa que se perdería el clásico ante el FC Barcelona el próximo 25 de octubre. Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pierna derecha, pendiente de evolución. Publicó el club en un comunicado. Hay que recordar que el belga todavía no se ha estrenado ni en pretemporada y tampoco en este inicio de liga y que el año pasado fue un auténtico calvario para el Real Madrid y todos sus hinchas, pues no pudieron contar con su jugador franquicia en los momentos más importantes de la temporada. El futbolista que la rompió en el Chelsea llenando el ojo del mundo entero y que fue contratado por el Real Madrid por más de 100 millones de dólares con un sueldo de más de 30 millones de dólares brutos, no termina ya no de despegar, sino de arrancar en el conjunto blanco.